Hoy he decidido dejar mi tarjeta de crédito a mi amiga Lucía con un saldo infinito ¿Cómo con un saldo infinito? Bueno bro, en plan, dinero hasta que me arruine De hecho MrBeast hizo ese reto y se arruinó bastante Solo espero que Lucía no le dé tiempo a gastarme todo el dinero que tengo en la tarjeta en las próximas 24 horas Lucía se encuentra justamente en esta habitación de aquí, si no me equivoco Y literalmente no sabe nada de lo que va a pasar Creo que está también con Guillem grabando TikToks por la cara Bro, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No os pillo haciendo nada raro ¿Qué tal Lucía? ¿Bien? Ah, grabando TikToks aquí de chill A ver, yo es que hoy me he levantado generoso y me gustaría pues preparar una sorpresa Tengo aquí esto de aquí, que no sé si sabéis qué es Es como mi tarjeta de casa, literalmente Es literalmente mi tarjeta de crédito Y esta tarjeta de crédito pues se va a usar hoy para una persona de aquí Y voy a pagarle todo durante las próximas 24 horas Y vas a ser tú Lucía Que no mientas Que no mientas Toda tuya, toda tuya A partir de ahora hay un contraractivo Es mentira 24 horas tienes para gastarte lo que quieras Y yo simplemente voy a decirte que sí, ya está Pero tendré que aprovechar la oportunidad Voy a estar, pues mueve, mueve el culo Vale, pero hay una cosa, intenta no arruinarme Hay saldo infinito hasta un punto No, hay un bolso en mi botón que me ha acabado No, 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 no Intenta tener compasión A partir de aquí ya, disfruta Chavales, dadle like a ver si haces una segunda parte conmigo Sí, disfruta la tarjeta Yo a partir de aquí no soy, no sé, me da igual lo que pase Ataque, estamos a punto de llegar, eh ¿Has pensado ya en qué te vas a gastar la pasta, Lucía, tú? Yo lo tengo muy claro Ropa 100%, eso tengo claro No renta nada más Pero voy a coger ropa Maquillaje siempre entra Maquillaje Y no sé, me gusta la comida Los detallitos me gustan, no sé Joyas, flores Flores A ver en cuánto llegaremos De presupuesto gastado En este vídeo Vale amigos, nos encontramos ya en el centro comercial aquí Todo el team está por ahí atrás, Guillem Aquí está Bob Elfardo Cruzy Lucía, la estamos siguiendo Porque literalmente es como la líder Donde vaya ya tenemos que ir los chavales Literalmente es donde estamos yendo A comprarle un crepe Bueno, tú le vas a comprar un crepe No, no Bro, Cruzy, apoyo un poco la causa Nada más pagaré Vale, Lucía, ¿dónde está el crepe? Arriba Debe estar arriba Bro, pues va por un crepe, bro Es que se está liando ya Vale, ¿y no te cuentes unos bombones lins? Que igual valen menos No, no Vale, tiene que ser crepe, ¿no? Mira a mí que hoy Hoy toca palmazo, ¿no? Ustis, que encima aquí se lía porque hay tiendas caras Cálmate, ¿vale? Calma, calma, por favor Yo solo te digo una cosa Yo una vez la llevé de compra No, no, la cos, no, la cos, no No, no, la cos, no, la cos, no Vale, hay que verlos que atrás Que ni lo vea, por favor Vale, ¿dónde estaba el crepe? ¿Es esto la crepe? Creo que sí que hay ¿Sí hay? ¡Hostia, bro! Lo vas a palmar Huele mucho al crepe Sí ¡Hostia, bro! ¿Cuánto vale el crepe? Venga, 4,50 Ponle la primera palma, chavales Cuéntanos qué quiere De Nutella, un Tinder bueno ¿Algo más? ¿También? Primera palmada Empieza la cosa buena, ¿eh? Madre mía Estarás contenta, ¿no, tú? Qué va, si esto lo prismamos Esto es muy poco Compa, no creo que lo voy a hacer gastar Vale, ¿cuánto era? 4,50 Una crepe Aquí es con Tobin, ¿cuál es más? Sí, bueno, es pa' ella ¿Para la niña? 5,50 Poff, ¿cuánto gasta Lucía Correa En un día en Barcelona? Eso hice el vídeo en Londres Y me gasté mucho No, por favor No lo vamos a repetir Mira, llevamos 5,50 En cinco minutos Aquí está la primera víctima Todo tuyo Vas a tener que gastar mucho Joder, chavales No sé cuándo puede salir esto Pero espero que al menos Lo apoyéis con un like Vale, chicos Recordamos el momento En el que Lucía literalmente En el coche Antes ha dicho que quería Un ramo de flores Joyas, flores ¿Qué pasa? Hemos encontrado Esta tienda de aquí Que es muy jugosa Así que no toca a otra Mientras está comiendo el crepe De comprarle el ramo Vengo a comprar un ramo De flores Para... Para una chica Para una chica La tienes Buah, esta es tocha, mira Pero tú quieres ser romántico con Lucía No, no tampoco tanto A ver si por lo menos Te llevas algo ¿Qué pretendes que me lleve, bro? Algo, bro, algo Por la cara Mientras Lucía Se como un crepe Yo aquí comprando una rosa Oye, pues muy bonita ¿Tú crees que con esto La conquista, sí, no? Hombre, y tanto que sí ¿La conquisto? No, seguro Pero si no Y si me rechaza, ¿qué hago? Ya le regalas una Que tenga por lo menos Un mínimo cinco rosas Invierto cien pavos más Con nada, chavales Y toca 6,80 más Bueno, al menos Por ahora no nos está siendo tan caro A ver, practica ¿Qué le vas a decir? Lucía Te regalo esta rosa especial Porque eres la chondi oficial Pero he dicho eso Con un poco más De antonación rollo Lucía Eres la chondi oficial No, espera Te he equivocado ¿Está detrás? No, para Lucía Te regalo esta rosa especial Porque eres la chondi oficial ¿Qué pensabas que te iba a regar? No sé Un perro guapo Venga, a ver si vas a hacer La de rodillas Y para que la gente viva Hombre, no Ni un abrazo ni nada, eh Te lo he dado con rima y todo Gracias Vale, bueno, chaval Estamos ya por aquí Dando un paseíto Por las tiendas Con la rosa estás bien Vamos dirección Otro centro comercial A otro centro comercial Porque aquí no hay tanto lujo, ¿no? Me están torturando Hace lucía Hustia Hemos venido, chavales Por la cara A otro centro comercial Que este se ve Que está mucho más guapo Es que esta chica no se cansa No te cansas, ¿no? ¿Ahora dónde quieres ir? A comprar maquillaje Maquillaje ¿Para hacer un Ready With Me? Sí, de esos que te gustan A ver, haz un traca Traca No sé cómo funciona esto en maquillaje Solo espero que no sea muy caro Un pack básico, un gloss Ah, es por abusar No, mira Colorete Porque en polvo no tengo El primer maquillaje Puedes pillarte este elefante Este skin care de elefante ¿Cómo lo ves? ¿Te encaja? Venga, va, también También te encaja De hecho, mira Píllate dos, píllate dos Y lo hacemos luego Y de hecho tres Tres, tres, va Cruz, ¿qué te metas a hacer? Sí, sí, sí Skin care de elefante La última vez Se me puso la cara muestra Haremos un skin care de elefante Ya está, se acabó Un get one ready Pero no lo termine Entonces lo grabé después Cuando ya iba un poco La encuesta real En este vídeo ¿En el subprime sí o no? Decídselo, decídselo ya Mira lo que acabas de decirse Ufff ¿Qué pasa? ¿Pero eso qué es? ¿Pero dónde has metido la mano? ¿Dónde has metido la mano? Al final son cosas que rayan No, no, no Tío Tengo tu disposición ¿Ves? Como los chavales al final Se va, se va Ya la está liando otra vez Te lo aguanto si quieres Para que te pueda limpiar bien Ya está Solo tres cosas Tres mascarillas de elefante Y un Ah, no, no Se puede liar más Como ojea, eh Está en la casa de Barbie Por la cara Blow ¿Es un espejo esto? Sí, ni sube Vale, vale, perdón Ya está ¿Sí? No quiero nada más Nada, chavales Está bien al menos No ¿Ves? Ahí es cuando se lía ya Pero mira Eso es para Halloween Que estabas en la vida ya, Lucía Es para que se te relajen Las aferras Porque se te relajen bien, eh Son dos pavazos, tú Tampoco se arroja Y ocho, vale Vale, nada Qué palmas Eh, pero chill, tú fresca Sí, sí, luciaba fresquísimo A ver, para casa Creo que el elefante te lo pongas Vamos, yo te voy a ver ese delante mío A ver, ¿cuánto ha costado eso? Un poco a poco lo viene Para que la gente lo pueda ver Hostia, rey Vale, ponte la, ponte la, ponte la crítica No me entra, no me entra Sí, sí Es una L, es una L Flow, flow bufanda Flow bufanda, flow bufanda Con eso lo está que hacemos para alguien Sí Sí, sí, pero así Pero está aquí a ti el ojo, eh Pues está a su altura, eh Cuidado Aquí necesito tiempo ¿Tiempo? Pues hacemos una cosa Mira, no, 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 no Te voy a poner un cronómetro Cinco minutos para comprar lo que quieras partir de ella Vale, chavales, a ver si la tenemos un poquito Uff Tú fuera coñas, esto es flow así, Navidad, abuela, angelito Se la pela ahora Se está pirando Minuto y medio, eh Minuto y medio ya Ya se acaba el tiempo Hostia, 26 pavos, flow abuelita, eh No me gusta el tacto A mí tampoco me gusta el tacto, eh Vale, ¿cómo vamos de tiempo? Dos diez Dos diez Seguimos Tú que te ya usas para, a ver, este sería, ¿no? Es muy pequeño Tranquil Esa vida te han asesinado, ¿no? Chicos, yo se lo sé Literalmente lleva ya la mitad del tiempo Y no lleva nada de ropa No hay nada ¿Qué le pasa a este saber? Vale, chavales, literalmente Pues nada, queremos ir a la alberca, eh Pero Lucía, lo que no sabes es que te quedan dos minutos Es que te quedan dos minutos y no tienes ropa aún Vale, a ver, Lucía A ver, enséñame tus prendas finales Dos faldas Eso de ahí Y un pantalón Vale, pues tienes para probártelo 40 segundos O sea Salud, Lucía Salud con los 4.20 que llevamos Tiene literalmente 40 segundos para probárselo Así que No, no, yo solo tengo una cosa Más de 100 pavos Solo espero que no compre todo, eh No quiero dañar Vamos a empezar para que algo no le guste 4.31 ¿Cuántas prendas al final? ¿Cuántas prendas? Tres Arrayados Bueno, va, se lo vamos a dar como válido A falta de 4 segundos Tres prendas ¿Cuánto puede costar más o menos? No sé A ver 65, 70 Qué pirada Jamás vuelvo a repetir este vídeo Bueno, a ver, va ¿Cuántos likes? Te lo digo a la invitada 10k, 10k like 12 12.000 12.000 likes para la segunda parte con la invitada que me digáis en los comentarios O invitado Una buen house Se ha acabado 48,97 ¿Vos sea por 10 centímetros necesitas? Sí, por favor ¿Y por lo paga ellos? No, no Gracias Gracias A ver, a ver, a ver ¡Olé! Que bien sienta Mira este pop, bro Es un buen pop Intenta esquivarlo Se ha bugueado, se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Pues nada, chavales Despedimos por aquí este vídeo Primera invitada de este reto Lucía ¿Cuánto crees que ha sido el contador? 68, 30, 100 Unos 100, 100 algo ¿Qué os ha pasado de 100? Eso seguro Ya es de noche Despedimos por aquí este vídeo Si queréis que lo hagamos con otro invitado o invitada ¡Pongo yo en peladón! Decidlo, chicos, por los comentarios Minimísimo tiene que llegar a 12.000 likes Lo ha dicho Lucía Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao El regalo está rosa especial Porque eres lachón de oficial Chao 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 Chao